Moldavia Fue en el siglo XIV cuando se constituyó el Principado de Moldavia, que fue vasallo del Gran Ducado de Lituania y tributario más tarde del Imperio Otomano. Moldavia es un pequeño estado situado al oeste de Rumanía, rodeado de Ucrania. Lo cruza el importante río Nieste y está a una distancia de 100 kilómetros del Mar Negro. Declaró su independencia con las mismas fronteras que tenía cuando fue una parte de la República Socialista Soviética. Las iglesias de Moldavia fueron incluidas por la UNESCO en lista del Patrimonio Mundial en el año 1913. Son siete los templos que tienen una característica única en el arte de Europa. La de tener sus muros exteriores completamente decorados con frescos, que se remontan a los siglos XV y XVI. Cada uno de estos templos puede considerarse como una obra maestra inigualable del arte bizantino que se desarrolló en el estado de Moldavia. Las pinturas murales son de gran calidad, sobre las fachadas, como las que se encuentran en los monasterios de Sucedita y Moldovita, un ejemplo único de decoración. Estas iglesias forman un grupo coherente desde el punto de vista cronológico, ya que todas fueron construidas o reconstruidas entre los años 1530 a 1540, bajo el reinado de Pedro Raves, periodo en que tuvo lugar la eclosión de un gran movimiento cultural en Moldavia. El conjunto de estas iglesias se localizan en un radio de unos 60 kilómetros, alrededor de Suceda, Ava, ciudad que era residencia del Hospicio de Moldavia en el siglo XVI. Las inclemencias del tiempo han borrado parte de las bellas pinturas que donaban la fachada de las iglesias. Todas ellas solían escenificar temas tradicionales, las que adquiere la iglesia en el juicio final. El árbol de Peseo Todo el conjunto constituye un ejemplo cultural único de un fenómeno europeo que consistía en la decoración de todas las iglesias, interior y exterior, con pinturas murales, de una gran calidad y una enorme belleza y originalidad, que hoy contemplamos. El árbol de Peseo 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 Gracias.